¡Qué grandeza la de estar acá reunidos ahora muchos, como hace muchos años y éramos unos cuantos, en un día que ahora empieza a salir el sol, como diciendo argentinos, jujeños, ustedes también ahora están indicados en este día a que salga el sol para la república de una vez por todas. Llevo 82 años de vida, con 70 y pico años de militancia, he visto este partido de Alen y de Rigoyen nacer y de crecerme en los espíritus, ese ideal de libertad, de igualdad, de democracia. Señor gobernador, Gerardo, yo le digo una sola cosa, gracias, porque usted es uno de los líderes a quien yo, siendo usted joven de Franja Morada y los otros muchachos que ellos saben quiénes son, se hicieron cargo de la aposta de hacer grandes del partido. Yo les agradezco que me permitan haber dirigido estas palabras. Tendría tantas cosas que decir, pero solamente les digo, muchas gracias, viva la roja y blanca, viva la bandera radical y viva Hipólito y Rigoyen. ¡Viva! El radicalismo y Alen y la revolución del parque y Rigoyen surgieron para reconstruir, reconstruir, reconstruir el tejido social, las posibilidades de la igualdad, levantar las banderas de nuestra soberanía, de nuestros derechos sociales y políticos y para eso, durante la década, la parte del 1800, en 1900, con figuras extraordinarias como Irigoyen, Balvin, Ilía, Alfonsín, significaron los ejemplos en los gobiernos que muchas veces fueron interrumpidos por esa clase sindical aliada al poder militar para que tengamos prácticamente esta última parte del milenio, lamentables pérdidas de los valores democráticos, injustas, injustificadas y que tienen que ver con lo que este partido centenario y que tiene sus bases en el ejemplo, la cordura, la responsabilidad y fundamentalmente las ganas de cambiar una sociedad injusta. Quiero simplemente pensar en el rol del partido y en ese nuevo rol del partido a partir de que somos gobierno. No hay duda de que tenemos que profundizar las raíces y también pensar en ser ejemplares con la acción. hacer que la prédica que teníamos y tenemos permanentemente para con la gente se haga realidad con hechos y acciones de gobierno. El rol partidario hoy es fortalecer las acciones de gobierno, sustentar las políticas públicas y hacer de que toda la provincia conozca con la gente conozca con acciones, ejemplos y reivindicaciones de hechos concretos para con la gente de nuestro partido y de nuestro gobierno. Por eso hoy festejar 125 años del partido, no tan solo me enorgullece, sino que me honra y decir de que me honra el solo hecho de que todos ustedes me hayan apoyado para que yo pueda ser el presidente de esta gran organización. Y eso me hincha el pecho, y eso me hace feliz y me da más compromiso todavía para con ustedes y para con la gente. Y hoy quiero también comprometerme como presidente del partido a levantar la bandera y a tener la mayor territorialidad posible. Pueblo donde hay, pueblo donde radical existe. Por eso es que lo acompañemos, lo protejamos, lo ayudemos y entre todos construyamos las mejores oportunidades para los juqueños. Y quiero terminar parafraseando a Don Leandro Alem, donde dice el triunfo es del porvenir y el porvenir es el Jujuy que se viene. Por eso, muchas gracias por el compromiso, muchas gracias por el afecto permanente. ¡Viva la Unión Cívica Radical! Con religionarios, militantes, realmente es un gusto, como todos los años, participar de esta tribuna o formar parte de esta tribuna, donde nos reunimos para ratificar nuestros compromisos con nuestro partido, con nuestro creador, Leandro Alem, y con todos los hechos que dieron origen a la Unión Cívica Radical, partido que nació de la lucha contra el régimen. Siempre el radicalismo tuvo en la lucha contra el régimen actitud de cambio. Desde su inicio, lo que buscó la Unión Cívica Radical es cambiar condiciones establecidas, preestablecidas, por grupos de poder que terminaban sojuzgando o restringiendo derechos de las personas y del pueblo. Ese es el origen, y diría yo, el corazón del nacimiento de la Unión Cívica Radical. Y aquellos desafíos de hace más de 100 años son los mismos desafíos hoy con distintas consignas y con objetivos que tienen que ver con lo que vivimos los argentinos y los jujeños en este siglo. Desafíos que siguen teniendo que ver con el pueblo, con los derechos de las personas. Y en esto creo que otro de los hitos fundamentales fueron, primero, la elección de Hipólito Yrigoyen, como el primer presidente elegido por el pueblo, con un sistema electoral también propuesto a propósito por la militancia y el pensamiento de la Unión Cívica Radical, como un gran avance para consolidar la democracia como sistema de vida. Y diría que otro de los hechos importantes fue, desde la asunción de Raúl Alfonsín, el juicio a las juntas militares y los juicios por la verdad y por la justicia.